¡Uy! ¡Después de tremendo chape! ¡Tarán! ¡Este sacaboltero no podrá con la culpa! Este engendro... ¡Algo malo hizo! Y como todo, tarde o temprano se descubre... ¡Hola! ¿Y? ¿Ya te contó? ¡Uy! ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! ¡Este martes a las 8 y 30 de la noche en América! ¡Suscríbete al canal!